Un poquillo el sonido que ella me escucha mejor aquí, ahí, perfecto. ¿Está bien ahí? Sí. Pues me pienso en otra canción. Bueno, voy a tocar una que se llama Mariquitas de Colores y así de paso le doy las gracias a mi prima, a Fran, a esta gente que, bueno, no le suele ser muy fácil venir y que hoy han podido venir. Ay, ya sé que acaba de entrar por la puerta, pues también para ti la canción y bueno, también para Fran, para Emile, para todos los cantautores, muchas gracias por existir, por hacer esas canciones tan bonitas que nos dan tanto ánimo también y tantas ganas de seguir haciendo lo que más nos gusta. Sal por la ventana, sal por la chimenea, huélate y en mi calma, Quítame toda la pena Ventame todo mi fracaso Y tu viaje en el calcio Rompe el hielo, la piel se hace a volar Que maniquitas de colores, que a mí se me han venido a revelar Ella vuela, por el camino de la felicidad Crúzate con ella, verás que es verdad Que mariquita que me lleva, hacia ningún lugar Que mariquita que me lleva, a la felicidad Rompe el hielo, la piel se hace a volar Eh, chate a volar, que mariquitas de colores, que a mí se me han venido a revelar Que mariquitas de colores, que a mí se me han venido a revelar Que a mí se me han venido a revelar Que a mí se me han venido a revelar Que a mí se me han venido a revelar A mí se me han venido a revelar